inspirado a la madre que también ha sido padre a ti madre valiente y fuerte que ha sido madre y padre a la vez a dios agradezco por todavía tenerte por tu amor y cuidado en mi niñez aunque la vida no te dio un compañero para compartir contigo la responsabilidad tú has llevado adelante la tarea con esmero y tus hijos te adoran por tu esfuerzo y bondad tu amor maternal es doblemente especial porque has sido padre y madre con entrega total tu valentía y tu fuerza son un ejemplo a seguir y tu dedicación es un testimonio de amor sin fin ha sido el sostén del hogar con tu fuerza y coraje y tus hijos te admiran por tu resiliencia y valentía porque tú has sido su apoyo y su guía en todo el viaje y ha sido su ejemplo de perseverancia y lucha cada día tus abrazos cálidos y tus palabras de aliento son el mejor bálsamo para cualquier dolor por eso tus hijos te aman y te respetan con fervor por ser la madre y el padre que le dio ese alimento dios y tú has sido la roca que ha sostenido tu familia y su amor incondicional es tu fortaleza porque él ha sido tu apoyo en cualquier dificultad y ha sido tu luz en toda oscuridad tu ejemplo de amor y sacrificio es irrefutable y tus hijos te agradecen por tu entrega inigualable porque tú has sido su protector y guía aceptable y ha sido un ejemplo enseñable que es imitable por eso madre valiente y emprendedora que ha sido madre y padre a la vez pero a dios ora mi corazón te brinda todo mi agradecimiento y te dice ahora este homenaje para ti yo ya crecí esto hoy mejora eres mi madre tierna perseverante y luchadora y tu amor es el más grande regalo madre trabajadora tú has sido madre y padre aunque a veces llora tu amor es un tesoro hoy te compro tu lavadora este otro poema que van a escuchar también es de nuestra inspiración y hemos alquilado esta voz de arturo también queremos bendecirles saludarles y felicitarles a todas las madrecitas en su día hoy 10 de mayo del año 2023 reciban un abrazo caluroso de nuestra parte de este programa enseñanza bíblica dominical y agradecemos su amable y fina sintonía hacia nuestro programa dios les bendiga la oración intercesora de una madre anciana cuando la madre dobla sus rodillas a favor de su hijo martín dios les dice a sus ángeles escuche gaby hija apague el violín quiero escuchar su plegaria intercesora está pidiendo por joaquín lo que pidas por otro dice dios replicado será para ti hija jazmín padre cuida a mi hijo manuel de todo accidente y asalto él es chofer lleva a las personas a sus lugares que la llanta no se le vaya a romper él es buen piloto licencia al día dobla también sus rodillas al amanecer cobra lo justo es amable y no corre mucho quiere ver otro atardecer te pido por mi hijo que es albañil que lo puedan contratar él es mario hace casas bien es honrado y justo con sus tratos él tiene un canario no se roba los materiales del patrón y también es justo con su horario que encuentre un buen contrato señor tiene que arreglar su armario por mi hija también te pido dios que tiene su negocio en el mercado su pesa está cabal es amorosa conmigo y siempre está a mi lado no tiene envidia ni es egoísta perdona y da al vuelto al que es honrado cuídala por favor padre celestial porque siempre ella me ha ayudado por el panadero señor te pido que venda todo su pan que hizo en el día para que lleve el sustento a su familia y no le falte el respeto su maría aparta de él toda extorsión pérdida enfermedad y que siempre sonría envíale esos clientes potenciales y que él pueda doblar a ti su rodilla también intercedo señor por el maestro que imparte el pan del saber que la clase del día prepara con amor y dedicación al anochecer a esos niños los ama y en su corazón los tiene a favor de ellos puede interceder para que un día con satisfacción diga mi esfuerzo y dedicación hoy puedo ver señor por el médico y la enfermera que atienden a esos pacientes con amor que sirven al prójimo por vocación aunque el salario que reciben les dé dolor porque lamentablemente los salarios son bajos sólo les alcanza para la coliflor profesionales de la salud gracias por el servicio sigan recomendando el alcanfor intercedo también por el mecánico que arregla los vehículos con dedicación que no cambia los repuestos originales para que reciba del cielo su bendición el que es honrado verdadero y no pone en riesgo la vida de su cliente salomón dejando las tuercas bien apretadas con gasolina en el tanque y en el galón también señor por el policía que tiene el deber por el orden público velar que pone su vida en peligro vistiendo su uniforme cuando una casa debe catear realiza un servicio por vocación y no por despecho que es digno de admirar confiamos en la policía aunque existen algunos que dejan mucho que desear por los políticos que necesitan de tu protección por las envidias y rencores yo soy la mejor opción que tienes vota por mí y te haré muchos favores tú quitas y colocas gobernantes políticos cumplan sus promesas con honores sigan hoy el principio bíblico y de consejeros deberían de tener a los pastores para ir terminando señor también por los predicadores te pido zapatos adidas que predican tu palabra tal como está escrita y con amor por las almas perdidas que por dinero ya no prediquen porque al ciervo que tú llamas jamás lo olvidas alimentan al rebaño con pasto fresco oran aconsejan y perdonan a las zafiras oro a favor del que defiende al pobre viuda e indígena porque es licenciado estudia bien el caso de su cliente cobra lo justo y a nadie ha estafado defiende los derechos de su cliente aunque sea culpable y él no sea honrado lucharé porque te den la pena mínima le dice porque yo soy tu abogado te pido por mi señor ayúdame en este asilo a subir mi última escalera nada traje y nada me voy a llevar de este mundo las chancletas ni siquiera cría a mis hijos con tu ayuda cumplí mi propósito a cabalidad de criandera a mis hijos los perdono y los amo con la frente en alto estoy aquí y donde quiera estos poemas han llegado a usted gracias al gentil patrocinio de consultorio gel del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer medicina homeopática biológica y molecular y regenerativa tomada e inyectada 100% natural efectiva y sin efectos secundarios nuestra empresa está trayendo la oportunidad de bendecir a aquellas personas madres solteras o no hombres y mujeres emprendedores que tengan una visión de mejorar su estilo de vida y poder vivir más saludables mejorando sus ingresos y así poder ayudar también a otras personas no importando el país donde vivan su propio negocio desde casa brindamos capacitación vía zoom y presentación de esta maravillosa oportunidad porque lo bueno se comparte tenemos productos únicos en su clase como el mejor café del mundo para bajar de peso jugo verde sin químicos para mejorar la salud de su cerebro estómago y huesos el jugo rojo para la salud del corazón circulación presión alta salud sexual el aceite de cd para tratar cualquier dolor la ansiedad estrés insomnio epilepsia asma también contamos con productos para mejorar y obtener una apariencia más joven radiante y lo sana con tecnología avanzada que actúan en un minuto especialmente para reuniones o sesión de fotografías productos de calidad a precios asequibles usted los puede comprar directamente del laboratorio a mitad de precio al asociarse a nuestra compañía envíos a cualquier país si está interesado o interesada en mejorar su salud belleza y economía y se une a nuestro equipo y le brindaremos asesoría médica totalmente gratis comuníquese con nosotros al whatsapp del consultorio gel del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer más 502 51 17 83 34 en el enlace de más información y contacto en la descripción de este vídeo recuerde lo que dice la tercera carta del apóstol san juan 2 o amado o amada yo deseo que seas prosperado en todo lo que emprendas y que tenga salud así como prospera tu alma bendiciones y y y y y y y